El metro de la Ciudad de México, mis queridísimos amigos, no solamente nos transporta del norte al sur, del este al oeste, por todo lo que es la Ciudad de México y parte de la zona metropolitana por solamente 5 pesitos, sino que también en muchas ocasiones dentro del mismo podemos encontrar distintas exposiciones, además de cosas y de piezas bien interesantes de acuerdo a la estación o a la línea del metro en la que te encuentres. Y fíjate que ahorita estoy en la estación del metro Pino Suárez de la línea 2, bueno también es de la línea 1, pero en estos momentos no está funcionando este tramo de la línea 1, porque me comentaron que se puso una exposición que promete ser interesante de lo que es la parte de tránsito de vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde pues nos muestran a través de distintas fotografías, a través de distintos objetos, cómo es que se mueve la vialidad en la Ciudad de México y cómo es que trabajan sus agentes. Así es que pues te invito a que lo descubramos juntos a lo largo de este vídeo. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México Mágico. Lo primero que vas a encontrar en estas vitrinas pues son, mira, distintas fotografías como esta de una policía de tránsito femenina, policía en motopatrulla, es de las autorizadas para infraccionar. ¿Por qué autorizadas para infraccionar? Ahorita te cuento por qué. Aquí por ejemplo pues es cuando llegan tempranito todos los especiales de policía, que es la formación de policías de tránsito al iniciar sus labores. Escolta de la Subsecretaría de Control de Tránsito. Esta es muy bonita, miren, es la banda de guerra de la Subsecretaría y esta es una imagen institucional de la policía de tránsito de la Ciudad de México. Aquí nos comentan que hay una aplicación que se llama Mi Policía y que la puedes descargar tanto en Google Play, en App Store y en Huawei App Gallery. Aquí esta parte muy interesante porque mira, son estos dispositivos que son los que te toman las fotografías cuando tú rebasas los límites de velocidad. Diferentes dispositivos que se usan en los operativos que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando pues están ahí vigilando en las calles para que los automóviles no rebasen los índices de velocidad y pues ahí están sentados validando las infracciones. Este es un muralazo mis queridos amigos, miren, está Pedro Infante a bordo de una de las motocicletas de la Secretaría, entonces de la Secretaría de Tránsito de la Ciudad de México y vemos aquí distintas escenas de Pedro Infante con su personaje. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Te acuerdas tú que me estás viendo que era Pedro Chávez? Y en esta película de ¿Qué te ha dado esa mujer y ATM a toda madre? Mira, ahí está con Luis Aguilar. ¿Tú la viste? ¿La recuerdas? Déjala aquí abajo en la caja de comentarios. Es más, platícame cuál fue tu escena favorita y si recuerdas una canción que fue bien famosa en esas dos películas. Bueno, en una de esas dos películas. Y aquí vemos también otras fotografías de cómo están pues ejecutando distintas suertes a bordo de las motocicletas. Miren, sé que el reflejo a lo mejor no permiten ver muy bien las fotografías, pero por ejemplo esta está muy bonita y están retratados a un lado de la Catedral Metropolitana. Fotos, la verdad que vale la pena que vengas a ver. Y de este lado pues vemos una maqueta de lo que sería un depósito vehicular. Vamos un corralón, mira pues ahí están los coches, la grúa, ahí están las cajas, una patrulla, una maqueta muy bien hecha, también muy bien montada, motocicletas que se llevan en los operativos para las personas que abordan su moto y no traen casco. Entonces bueno, pues eso es lo que sería un corralón, un depósito vehicular en maqueta y pues también ahí vemos algunas fotografías. Y en esta otra vitrina vemos uniformes de los policías, los agentes de tránsito que sí están autorizados para infraccionarte. ¿Por qué? Porque lo que te explicaba cuando llegamos, que en el inicio de este vídeo, que no todos los oficiales de tránsito están capacitados o más bien autorizados, es la palabra para infraccionarte. Y mira, en estos, como puedes observar, traen aquí autorizado para infraccionar. Tanto este uniforme que es azul marino con blanco, como este uniforme que es totalmente azul, también ahí tiene su cinta que dice autorizado para infraccionar. Su gafete y demás, ¿no? Mira, con sus gotas y su gorra. ¿Cuál te gusta más? Y bueno, pues aquí lo que a nadie nos gusta, lo que a ningún ciudadano que tenga coche le gusta, que es el inmovilizador o para los cuates, como lo conocemos, la araña. Es el que te ponen cuando pues no le echas dinero al parquímetro o se te acaba el tiempo y pues te infraccionan. Este es un tipo de inmovilizador y este es otro tipo de inmovilizador, las famosas arañas. Y estos pues los parquímetros, es un parquímetro de la marca Duncan, dice, la verdad, hace tiempo que ya no los veo operando y funcionando en la Ciudad de México, pero bueno, yo no sé si están aquí más bien como para el recuerdo, porque mira ahora los parquímetros pues son de esta manera. Esto te lo digo por si tú no vives en la Ciudad de México y no sabes cómo es la onda de los parquímetros. Y aquí vemos otra vitrina pues con todos estos chimistretos, honestamente no sé cómo llamarlos porque no tienen nombre, pero que utilizan en las calles, por ejemplo, pues en este caso muévete en bici cuando son los paseos ciclistas o cuando tienen que hacer pues algún tipo de desviación del tráfico, pues están todos estos pilares y estas pantallas que también comúnmente te indican los límites de velocidad. En este lado pues hay una vitrina con los semáforos. Fíjate que de cerca se ven muy muy grandes los semáforos que están pues en distintos puntos de la ciudad. Es la cajita, híjole. Muchas veces cuando pues hay algunos atorones, entonces lo que hacen los oficiales de tránsito es que abren esta cajita y ellos los operan de forma manual para que pues se agilice un poquito la circulación en caso de que haya algún tipo de atorón. Entonces pues abren la cajita, se ponen ahí a picarle y le ponen alto siga dependiendo de la de la afluencia de coches como para agilizar un poquito la circulación vehicular. Este pues obviamente es un semáforo peatonal y pues hay algunas fotografías de lo que es el centro de monitoreo donde están observando, vigilando todas las cámaras que hay en la Ciudad de México. Aquí mira cómo se imprimen algunos de los planos, algunas de las calles de la Ciudad de México con sus respectivas señalizaciones, límites de velocidades y mira aquí están como que la planeación que hacen todos ellos, se propone la construcción de reductor de velocidad tipo sinusoidal, calle Melchor Pérez, Jesús Lecuona. Oye, pues como viste, a mí la verdad me pareció padre, interesante, sé que fue un recorrido pequeño, sé que la exposición no es muy grande, incluso algunas vitrinas se ve que todavía las están montando, pero realmente me pareció interesante porque es como acercarnos un poquito a la autoridad y es que a poco no, muchas veces criticamos mucho a los agentes de tránsito, criticamos muchas cosas, pero a veces conocer de esta manera el trabajo un poquito más de cerca, pues nos hace reflexionar, nos hace pensar que ellos también están chambeando, al igual que tú, al igual que yo y que esta labor indudablemente es fundamental para la ciudad. Te imaginas que no existiera nada de esto, que cada quien hiciera lo que se le diera la gana, que no respetara los límites de velocidad, que te estacionaras en cualquier sitio, simplemente en una ciudad tan grande como la ciudad de México, esto sería un caos. Realmente a mí me pareció interesante, que te pareció a ti, ya lo sabes, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios, muchas, muchas cosas más interesantes que descubrir en esta mi querida ciudad de México, ahorita me encuentro muy cerca de un sitio que es en verdad espectacular y se trata del Zócalo de la Ciudad de México que de hace un tiempo para acá, ya es peatonal y que tiene una historia bien interesante, incluso tú sabías que alguna vez hondió la bandera de los Estados Unidos en el Zócalo de la Ciudad de México, no me lo crees, mira te estoy dejando un video de este lado para que vayas, lo veas y sigas conociendo y disfrutando muchas más cosas de este mi México mágico. Mis muy queridos amigos nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar, yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.